Prometí olvidarte, pero ¿a dónde voy? Llevo tu recuerdo conmigo Es mi corazón quien no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo, ma Hoy quiero decirle adiós a la soledad Salir a buscarte, sin ti no puedo más Voy a confesar lo que no dije jamás No hay punto final, no, no Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, aceleran mis latidos También que sepas que sería poco decir quiero estar conmigo